Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio que el equipo de Transdrama ha abierto para nosotras. Nosotras que somos mujeres de teatro, de acción, por lo tanto mujeres de reflexión, de conflicto, de pasión, de creación, etc. Acompaño en esta mesa y es un honor a personas que han habitado su ser mujer en el teatro de distintas maneras. Escucharemos, espero, diferentes historias y posturas, porque es así, pienso, desde el terreno de lo subjetivo y lo personal, donde se devela la historia del mundo todo. Aquí están Lidia, Nora, Vivi, Marcela, Edith y Silvia y ellas hablarán no sólo por lo que son, sino por lo que hacen. Porque con ellas vienen sus textos, sus puestas en escena, sus discursos, sus búsquedas artísticas y estéticas. Es este un espacio de libertad, de encuentro, de complicidad y claro, de búsqueda, porque sí, aquí estamos también, para seguir poniendo bajo el reflector no sólo la exigencia de la equidad, sino la búsqueda de más caminos para alcanzarla. Bienvenidas creadoras, gracias por estar aquí, bienvenidas mujeres del público, bienvenidos hombres del público también, faltaba más. Empiezo con, como mis colegas mexicanas saben y habitan, y seguramente nuestras compañeras de Latinoamérica atestiguarán que en sus regiones se mueven las aguas más o menos en la misma dirección. Hace no mucho, realmente no mucho, empezó a gestarse un movimiento muy importante de mujeres de teatro en México. Un movimiento que está en plena construcción y que está articulándose, desde mi particular punto de vista, muy exitosamente. Y desde luego la agrupación de mujeres de teatro es la reacción a muchas cosas y a la búsqueda de tantas otras. Si les parece, podríamos empezar por ahí. ¿En dónde estamos dentro del mapa teatral? ¿En México? ¿En Argentina? ¿En Colombia? ¿En dónde estamos las mujeres? Las mujeres con nuestro habitar mujer en el cuerpo y con nuestra narrativa y con nuestras dificultades y nuestras peculiaridades características, etcétera, etcétera. En la relación que tiene el padre, el padre está en la cabeza y de ahí se deriva, porque además para el mundo romano, el ser no tiene que ver con ser, sino con lo que tienes. Entonces, si intentamos entender estas lógicas de la masculinidad, entendemos por qué los logros de los hombres siempre están visibles y por qué el logro de las mujeres no. Bueno, hace poquito, y Silvia me dirá que sí, hace como dos años o tres años hubo un encuentro en la Universidad Veracruzana que festejaba a Elena Garro. Y entonces lo coordinaba Paloma López Medina y una de las cosas que me comentó era porque Paloma invitó a Silvia y me invitó a mí para dar talleres y justo el director le dijo, ¿y por qué ellas? Porque ya sabemos quiénes siempre están en la cartera, ¿no? De los dramaturgos que sí existen, porque siguen pensando que sólo los hombres escriben. Y entonces me cuenta el pleito, el agarrón que se da con el director para justificarle, Elena Garro, dramaturgas, escritura, femenina, ¿no? Porque no entendía por qué nos invitaba a mujeres. Y además, el problema es justo, ¿y ellas qué hacen? Porque entonces el director hombre no sabía lo que nosotras hacíamos. Y justo empecé a hablar de Usón Ledones, ¿por qué? Pues porque nuestra visibilidad es muy poca en relación a la visibilidad que tienen los hombres. Parte de la visibilidad tiene que ser entre que nos inviten a dar talleres, en que nosotros podamos estar presentes en este tipo de pláticas. Entonces, si yo digo esto, si los hombres articulan su ser, su existencia a partir de relaciones de dominio, es claro el panorama que estamos viviendo, porque solamente estamos viendo la puesta en escena de ese dominio. Con mis compañeros y mis compañeras descubrí lo que significaba ser actriz, prestar mi alma, inventar universos, construir la ficción, retarse a sí misma, caerse y levantarse, por ejemplo en las clases de acrobacia. Y tendríamos que hablar de la formación que hay en este país dentro del mundo de las artes, esto lo dejo como un paréntesis, porque ocurren un montón de abusos y un montón de violencia. Nunca fui víctima directa del abuso y de la violencia, pero soy testigo de toda la violencia que existió en la mejor escuela de este país. El escenario me ha obligado a retarme, a imaginarme, a no traicionarme, a reinventarme, a comprometerme, pero sobre todo me ha obligado a confiar en lo que pienso y en lo que siento. Ahora cuando me subo al escenario, tengo la necesidad imperiosa de decirle a todas las mujeres que tenemos que confiar en lo que sentimos y en lo que pensamos, pues tenemos que pensarnos desde otros lugares, lugares más placenteros y libres. Y aquí la tarea es titánica, porque habría que resetear a toda la humanidad, borrar hasta el pensamiento colectivo, porque desde el mundo arcaico estamos sometidas a encarnar la virtud, la bondad, la maternidad, la belleza. La belleza. Y todas tenemos lados bien feitos. Muchas no quieren tener hijos. Y otras podemos ser muy malas y perversas. Tenemos que inventar nuevos símbolos, nuevas narrativas que hablen de las mujeres tal cual somos y que nos reflejen desde lo que pensamos y deseamos. Y esto tenemos que hacerlo nosotras. El placer como motor del conocimiento. Y les estoy hablando del año 95, hace muchos años. Y aquí en este teatro recibí burlas, recibí aplausos también, recibí agresiones y recibí un gusto del público en general. O sea, era combinado. Pero el medio, nuestros compañeros, era así, me veían raro. Pero yo he sido impermeable a eso desde mucho tiempo antes. Impermeable en el sentido de no voy a ceder a eso, sino seguir en mis creencias y en lo que yo necesito decir y hacerlo visible. Creo que es gran parte del asunto. Por un lado visibilizar, cómo visibilizar y por otro lado, decía Silvia que yo hablé de las oportunidades, iba a hablar de las oportunidades. Yo creo que las oportunidades ahí están. Están en muchos lugares y hay que tomarlas. No creo en generar rinconcitos, aparte, dentro de las oportunidades, eso sí. Creo que cuando a veces luchamos por un tema, una postura, tendemos a entonces separar y separarnos. Yo creo que no, al contrario, es invadir, como meternos, como el agua, como el agua, exacto, como el agua. Y entonces las oportunidades ahí están. La que pasa es que sí, a veces la competencia no es pareja, no es leal. Yo no soy dramaturga, no me interesa escribir, no me interesa dirigir, amo actuar, ahí es donde me siento bien. Pero cuando tenemos un montaje, yo me siento y digo el volumen no está bien, me parece que está luz, me parece que esto. Ellos dicen que yo soy del control de calidad de las obras, pero me ven como una vieja inmamable el resto. Porque sí, porque yo no tengo la actitud de, mi amor, mira, esta luz está mal, gordita, hermosa, tú estás hablando pasito. Si un actor o el mismo técnico le dice a otro, venga hermano, bájeme esta luz que aquí está mal, no pasó nada. Donde yo le diga al técnico, venga hermano, ah, pero tranquila, ah, pero es que está muy brava, pero tan agresiva. Y uno dice, pero estoy hablando en los mismos términos. Y además, tengo esta borronca, ¿no? Soy un poco explosiva. Mal, genial, entonces, no puedo, no entro generalmente a un recinto a decir, hola chicas, ¿cómo están? Si no oiga, bueno, mire, aquí no, está, mire, no se le oye. O sea, no nos podemos presentar en un teatro donde a usted no se le oiga, porque la gente se va a dormir. Es que Marcela, como es de complicada, como es de agresiva. Pero hoy creo que esa unión, esa sororidad, pero creo que no es buena palabra todavía, porque es de las monjas, ¿no? De sor y sor. Todavía no encontramos, no sé si están de acuerdo, chicas, no encontramos esa palabra que dice que estamos unidas, que estamos juntas y que nos miramos. Para mí esa es la diferencia, no tanto como, ay, los hombres, me parece que hay todavía algo que resolver entre las mujeres, ¿no? Como estar juntas, mirarnos, destacarnos, ayudarnos. Y después, bueno, viene Biodrama, que hoy uno de los compañeros del taller, que estamos encantados con el taller, una compañera me preguntaba cómo empezó eso para mí. Y bueno, siempre realmente me considero una provocadora y creo que el arte es eso. Y en un momento donde la teatralidad o el teatro estaba muy estructurado, me parecía que el escándalo era mirar la realidad, ¿no? Cómo mirar otros mundos que no eran el teatro, para mirar al teatro de nuevo, ¿no? Como para mirar qué pasa con eso. Y todo ese trabajo empezó con mi obra con mi mamá y mi tía, que, bueno, dos mujeres, dos mujeres turcas locas, ¿no? Entonces esa fue mi primera obra documental, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, era un estado de psicosis total, llorábamos y reíamos y peleábamos, y bueno, así se hizo la obra, con mi mamá y mi tía, con mi mamá y mi tía en escena, que no son actrices, ¿no? Y dirigir a mi madre. Y ahí empieza toda esa relación, ¿no? Para mí lo máximo que pasó del feminismo ahora en mi vida es mi hija, que tiene 25 años ahora, hace poco estábamos tomando mate y me dice, mami, tenemos una relación realmente increíble, me dice, mamá, me invitaron a un festival feminista y estuve pensando, ella es actriz, hace performance, escribe, bueno, estudia letras, es muy formada, muy genia, y me dice, estuve pensando que lo más feminista que yo tengo es nuestra relación. En México la situación planteada tiene algunos matices distintos. Ante todo, la idea de vanguardia es casi ausente y está escondida en las formas de producción dependientes de un estado paternalista, patriarcal y heteronormado, que por un lado ofrece todo tipo de apoyos públicos a través de instancias como FONCA, PECDA, Secretaría de Cultura, etc., siempre y cuando se hagan propuestas integradas a aquello que está establecido y sistematizado. Y por otro lado, a las formas igualmente rígidas y estandarizadas que exigen los apoyos privados. Así la vanguardia y con ello la necesidad de innovación y transformación quedan veladas, relegadas o simplemente inexistentes, al igual que la presencia de la mujer directora en el ámbito teatral. En México, a diferencia de España, haciendo otra vez mención a este artículo, la invisibilidad antecede a la categoría de mujer creadora, no es una consecuencia. Volviendo al trabajo en la subdirección, en los últimos, en los dos años y pico que llevo en el cargo, he podido, pues, observar, alentar y promover el trabajo de directoras y dramaturgas de diversas generaciones. Y he constatado que existe una fuerza creadora de la que no creo que sean conscientes, la fuerza de la transgresión, tal vez involuntaria, guiada por una necesidad expresiva, que está obligada a traspasar la invisibilidad. Y, por supuesto, lo que ella trae consigo, falta de apoyos y una permanente sensación de volver a empezar con cada proyecto. La invisibilidad se torna así, en marginalidad, y en ello todo acto expresivo se vuelve transgresor. Y hay que pensar que también tenemos que abrir el discurso a la diversidad. Si no planteamos, como decía Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, y por lo tanto, otro discurso, otra forma de pararnos ante el mundo, ahí está el cambio, no nada más que digamos, yo también quiero becas o quiero ser la que da las becas. Ahora la chingona voy a ser yo y te voy a ti, niño, no te voy a dar nada, o a ti, niña, no me gustaste para darte beca. No queremos eso, queremos articular otros caminos posibles. El próximo capítulo podemos hablar en una mesa sobre sexualidad y deseo. Por favor, para la próxima. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Muchas gracias Lidia Margules, muchas gracias Marcela Valencia, muchas gracias Nora Huerta, gracias Edith Ibarra, gracias Vivitelas, muchas gracias Silvia Peláez, y desde luego gracias Silvia, gracias Transdrama y gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, muchas gracias. Gracias a todos ustedes.